¿Qué pedo queridos en chofer? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Estamos de vuelta en el set, estamos de vuelta grabando para ustedes y este es su primer news después de la tragedia de la laptop Y pues iban a tener un news antier, pero pues ahí estaba en la laptop y se la robaron con todo y el news Así que, este es el nuevo news, este es news nueva generación, estamos grabando con mi celular que se ve muy bonito Espero que se vea los 30 frames per second que graba Y pues ya, ya puse sus cosas, por aquí está la enciclopedia de X-Men, aquí está el Pikachu, el Capitán América ¿Qué más puse? ¿Qué más puse? También por aquí tengo ya al Gohan, al Oliver y al Benji, aquí está el Wafflecito, etc, etc, etc Si ustedes no saben de qué hablo, pues bueno, hicimos un meetup en Ciudad de México que fue con una buena causa Y si quieren seguir apoyando, les voy a dejar el link aquí en la descripción Donde pueden comprar una playera autografiada por el Rey Waffle Y si quieren también por mí, y va a tener ahí un arbolito muy bonito porque es para reforestar el mundo Vamos a donar todo lo que ganemos a una organización que planta un arbolito por cada dólar que reciben Entonces, donen mucho, donen mucho porque con esto vamos a hacer un mejor planeta Pero bueno, saliéndonos de ahí, vamos a darle con el video La primera tiene que ver con Epic Games, que es una cosa que nos gusta mucho a todos Por cierto, ya tenemos ahí el afiliado en Twitch, síganme por ahí porque ahí vamos a estar jugando Fortnite con ustedes Y también vamos a regalar unos pases de batalla Pero bueno, la primera tiene que ver con Epic Games, que demandó a un beta tester Que tuvo acceso a Fortnite capítulo 2 de una manera anticipada para pulir detalles Para hacer alguna que otra cosilla por ahí, para que todos tuviéramos una buena experiencia Pero en lugar de eso, bueno, aparte de eso, también se dio la tarea de filtrar algunas cosas Porque como todos sabemos, vimos un trailer muy, muy, muy anticipadamente cuando salió Fortnite 2 ya Bueno, Fortnite capítulo 2 Y también muchos datos que ya habían surgido por la red, como lo de la pesca, lo de las lanchas Alguna que otra cosilla por ahí, lo de nadar Pues todo eso ya se había filtrado, gracias a quién? A este brother Así que, no sé si agradecerte o decirte que mejor no lo hubieras hecho Porque ya te van a meter a la cárcel hermano O quizás te van a meter a una multa multimillonaria Entonces tú vas a ver qué haces En general los dataminers, a veces me caen bien y a veces me caen mal Pero pues ya, será de cada quien, no me voy a meter en este tema Ya, pasemos a la siguiente cosa, boludo Ojalá el siguiente enchufe dorado nunca llegue a ser lo que hizo esta persona y no lo demande Epic Porque él también juega a Fortnite y nos dice lo siguiente Hola, mi nombre es Zedzil Y aprovecho estos 10 segundos para promocionar mi canal donde subo Fortnite Llamado, igual, Zedzil o Zedzil o no sé cómo se diga Perdóname, lo voy a decir de muchas maneras Zedzil, Zedzil, Zedzil Saludos al Team Wefra Saludos para ti Zedzil Pasemos a la siguiente noticia Siguiendo las controversias y por cosas que algunos piden y otros odian Llega una gran noticia para algunos y para otros no Como lo acabo de decir, ya estoy retrasado mental Esta noticia tiene que ver con Netflix Que va a traer a Dragon Ball Z Como lo habían dicho, muchas gracias Jesucristo Voy a verlo a él ahí en Netflix Pero ¿Sabes qué? Es Dragon Ball Z Kai Dragon Ball Z Kai va a llegar a Netflix Entonces, ¿Por qué no lo hiciste bien Netflix? ¿Por qué otra vez me partes el corazón? Porque si ya lo estabas haciendo bien, trajiste a los caballeros del Zodíaco ¿Y por qué no me puedes dar bien a Dragon Ball Z normal? Si tú no lo sabes, Dragon Ball Z Kai es una versión que para empezar no tiene a papi chulo Mario Castañeda Que por cierto lo vi en la Game Celebration Gracias de nuevo a HyperX por llevarnos Aparte de que no lo tienen a él, los actores de doblaje cambiaron varios La animación está mucho más bonita, sí Pero tiene censura Hay partes cortadas para que todo sea más dinámico según Pero hay cosas que sí, como que cortaron que sí eran importantes No sé, muchas cosas que a mí no me agradan tanto de Dragon Ball Z Kai Pero pues bueno, ya será de cada quien Si lo quieres ver ahí va a estar, ya chiquen tu madre Siguiendo en cosas frikis que no tienen sentido Pasamos a una noticia que tiene que ver con Pokémon Y su juego de cartas Este juego de cartas que está de huevos Y a mí me gusta mucho, me divierte Las cartas son muy bonitas, me atraen bastante Soy una de esas personas que si ven algo muy muy bonito Pues lo quiere en ese momento Pero aquí ya me tienen prohibido comprar cartas De Pokémon porque si no me gastaría todo mi dinero en eso A quien seguramente no le tienen prohibido esto Es esta persona que en una subasta De un Pikachu Illustrator Que si no sabes qué es, solamente hay como 24 copias En todo el mundo de esta carta Y fue por un concurso que hizo la revista CoroCoro Que es algo así como la revista Big Bang aquí en México Pero bueno, allá hay anuncios varias cosas Hay animes, anuncias cosas de nuevos juegos Etcétera, etcétera, etcétera Fue hace mucho este concurso y solo hay poquitas copias de la carta La carta se vendió en nada más y nada menos que en 195 mil dólares 195 mil dólares, es un chingo de dinero La carta pasada que se había vendido de esta edición Se vendió en 100 mil nada más Ahorita se fue al doble Porque fue en una subasta en Nueva York Me parece Si tú no sabes cuánto es 195 mil dólares Porque vives aquí en los México Te voy a decir que son 3 millones 717 mil pesos ¡Qué verga! ¿Cómo pagas tanto dinero? Por una puta carta O sea, está padre Está bonita Pero no, no, no inventes O sea, neta es muchísimo Ya, ya, ya te pasaste, brother Pero pues bueno Ya será de cada quien Ni modo Pasemos a la siguiente noticia Como tú sabes Azteca 13 está haciendo muchísimas cosas por los eSports Y esto me tiene muy feliz En serio, muchas felicidades Azteca 13 Por fijarte en este deporte Que pues muchos dirán Ah, si se sienten atletas Pero no son Pero pues en cierta manera sí son Yo creo que sí lo son Y neta entrenan Se esfuerzan Compiten Lloran Felicitan Todo como un atleta normal Pero ahorita te veo Azteca ya apostó por también La liga de Gears La liga de Gears La Pro League de Gears Va a tener aquí Va a retransmitir todo A partir del 28 de Octubre Van a empezar a salir Todo esto por las redes sociales Y por las aplicaciones digitales De TV Azteca Así que si tú quieres ver El Gears Pro Circuit Pues vete directamente A las aplicaciones de TV Azteca No me están patrocinando Ojalá lo hicieran Patrociname a TV Azteca En más noticias De nuestro hermoso México Pasamos a esta Que tiene que ver Con el impuesto Que te había comentado Sobre las consolas Que iban a aumentar El 3% Gracias a una senadora Que se llama Xochitl Esta señora Xochitl Galvez Se retractó Y se echó para atrás Por varias cosas Que le dijeron En redes sociales Entre ellas Pues mentadas de madre De hecho en su video Dice así Entre las mentadas de madre Y otras cosas Que me pusieron en Twitter Y en las redes sociales Descubrí que no era Una buena idea Porque yo no sabía eso Y luego O sea sí me puse a razonar Y dije pues sí tiene sentido Dijo que probablemente Esto apoyaría A prácticas ilegales De comprar consolas aparte En distribuidores no autorizados Y que también Promovería un poco La piratería Porque pues La gente pues diría Ah pues está más caro ahí Pues ya que verga Mejor lo compro aquí O la hackeo O lo que sea Entonces tiene mucho sentido Si tú eres la persona Que le dio ese argumento Te felicito Y te felicito a ti Waffles Si le fuiste a decir algo A Xochitl Para que no hiciera esto Hicimos un cambio Hicimos algo bueno Por el país Vamos a jugar más Por menos dinero A huevo Pasemos a la siguiente noticia Tencent Ya trabaja En sus juegos Para Nintendo Si tú no lo sabías Hay un juego de Tencent Que ya está ahí Que es Arena of Valor Que pues es un MOBA Que está muy divertido Y ya pues Lo puedes jugar en Switch Pero Ahorita ya están preparando Muchos de sus juegos Para Switch No sabemos Puede ser Si van a tener El honor De meter a PUBG En el Switch Para que corra Como peor Que un celular De última generación Entonces Podría ser Que metan ese juego Van a meter muchos más En una de esas Hasta se alian con Garina Y se meten en el Free Fire No sabemos No sabemos Todo puede pasar En este mundo De los videojuegos Cada vez hay más cosas nuevas Y hay más cosas Que nos emocionan Y que nos ponen Super hypeados Para estar Al 100 cada día Y te preguntas Por qué traigo el mismo Abrigo del otro día Es porque ahorita Está lloviendo aquí afuera Horrible Y pues Lluvia Hashtag Lluvia en Puebla Y pues me tengo que poner esto Para no mojarme Pasemos con otra noticia Que tiene que ver Con algo que ya se volvió Un meme Y es que La nueva edición De WWE 2K20 Está más fea Que nada en la vida O sea Es que neta Está más fea Que una patada En los huevos Yo creo O sea Está neta Horrible Tiene bugs Asquerosos Se traba todo el tiempo Se sale el juego Se cierra de la nada Neta Cosas asquerosas O sea Solo vean esto O sea Que estás haciendo tu personaje Y se empiezan a poner Nada más los ojos Y la boca Imagínate que tienes 10 años Y estás muy emocionado Por comprar tu WWE 2K20 Y en esto te dan Esa porquería Que se le mueven los ojos Y se distorsiona Toda la cara No, no, no O sea Yo me hubiera sacado de pedo La verdad Estas personas Están diciendo Que ya lo van a arreglar Que en las próximas semanas Ya va a quedar todo chido Que no se preocupen Y no sé qué Esperemos que sí lo hagan Esperemos que sí Porque uno de los mejores juegos De mi infancia Fue un WWE de 2008 Que estaba para Wii Y lo jugaba todo el tiempo Me acuerdo que había un movimiento Que tienes que hacer así Para zafarte creo O para pegarle a alguien Y dice mi mamá Que una vez me encontró Que estaba así dormido Y estaba haciéndole así En la noche así Ya literal dormido Entonces La verdad Esos juegos sí te trauman Entonces Espero que lo arreglen Pero mientras va a seguir Siendo un meme Y una porquería El popular streamer Shroud Se va de Twitch Y si tú no sabes Quien es Shroud Pues es una persona Muy 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 conocida Es canadiense Él juega Counter Strike Go Y también juega PUBG Y juega pues muchos juegos Pero es muy muy conocido Ahorita tiene casi 7 millones de suscriptores En Twitch Pero acaba de anunciar Su salida para mudarse Ya lo sabes tú Lo sabes muy bien Se va a ir a Mixer Así es Se va a ir a Mixer Va a estar muy feliz ahí Según esto Yo creo que sí le va a ir bien Esperemos que le vaya bien Ahorita ya tiene Más de 100 mil seguidores En Mixer Quien sabe Con esto ya son Dos streamers muy muy grandes De Twitch Que se mudan a la plataforma De Mixer Con esto no estoy diciendo Que Twitch ya no tenga Buenos streamers O usuarios Todos son muy chidos Yo acabo de llegar ahí Y la comunidad laboral Está muy chida Si no me sigues todavía Twitch.tv Slash Preferjuegos Y ahora sí La noticia más importante De todas Que tiene que ver Con Fortnite Que hay una nueva manera De conseguir los pavos ¿Y cuál es? Tú vas a preguntarte ¿Es algo gratis? Por fin voy a tener pavos gratis Aparte de los del pase de batalla Gracias Jesucristo ¿Tú eres muy grande? Pues no No lo es No es gratis Es una nueva manera De comprarlos Pero seguramente Te va a ayudar a comprarlos Porque No sé Si esto siga pasando Pero en mis tiempos Era muy 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 Pero muy difícil Que alguien te prestara Su tarjeta de crédito Para comprar algo en internet Más si era algo de juegos O era algo así Que no tenían ni idea Los papás Que les hacía algo nuevo Y así Entonces no te prestaban Su tarjeta para nada Y obviamente no me compraban Xbox Live Points O cosas así Que no era porque O sea yo tenía mis ahorros Pero no los podía comprar Porque no tenía manera De hacerlos en una tarjeta Entonces me moría ahí Y me pudría Pero ahora ya van a existir Las tarjetas prepagadas De los pavos de Fortnite Para que los compres Va a haber de distintos precios Va a haber una de 10 Una de 25 Una de 40 Y una de 100 dólares Que respectivamente Van a tener 1000 pavos 2800 pavos 5000 pavos Y 13500 pavos Como puedes ver Son las ofertas Que te salen Cuando compras los pavos En la tienda de Fortnite En línea Va a ser lo mismo Y literalmente Lo compras Pagas Puedes su código En la página de Fortnite Y vas a tener Tus pavos instantáneamente Esto está de huevos Está muy 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 bonito Espero que lo usen bastante Porque la verdad Que bueno que tuvieron Esta iniciativa Para la gente Que no posee Una tarjeta de crédito O no se la prestan Y saben quien creo Que si va a usar esto El siguiente Dichufe Eduardo Que es Tina de Baño Y me dice Holanda Este es el canal de mi hermano Él no sabe Que estoy haciendo esto Espero que se suscriban Y jueguen Fortnite Y es un cabrón jugando Somos de Bolivia Saludos hasta allá Hasta Bolivia Y yo sé que es un cabrón jugando Por favor Suscríbanse al canal De Tina de Baño Aquí va a estar listo Aquí va a estar saliendo Suscríbanse para ver Cómo juega Fortnite Y pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de Nice Chobali Me dice Una pregunta Ayer martes Como a las 7.30 8 pm Andabas en el palacio De Hierro de Angelópolis Y es así Te vi y me dio Mucha pena pedirte una foto Si no eres tú Tienes un doble suelto Por Puebla No pues si andaba por ahí O sea el martes pasado Andaba por ahí Estaba buscando una tarjeta Para las noches palacio Pero no me la dieron Por culeros No sé por qué Pero bueno Si andaba por ahí No te preocupes Me hubieras pedido la foto Me hubieras pedido lo que sea Hemos dado hasta Videollamadas así De la nada Que dicen Oye es que mi amigo Es muy fan tuyo Puedes hacer videollamada Con él Y digo Si sobres Y ya he hecho ahí La videollamada Platicamos tantito En serio Somos súper súper relajados Nos ven Pregúntenos Pídenos la foto Todo 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 Y les vamos a hacer Súper caso No se preocupen La siguiente es de Dego Ride La siguiente es de Vicente W Y me dice Te recomendaría Hacer deporte también Pues si hago deporte también Pero también hago la dieta Para no hacer deporte Porque no me da tiempo No porque no quiera Pero bueno Lo voy a hacer pronto No te preocupes Vicente Con el Ring Fit Adventure Y aparte de otras cosas Porque subió una historia De que estaba a dieta Y no podía comer Lo que todos estaban Comiendo que era pizza Y etc Pero bueno Esas fueron las noticias Del día de hoy Espero que te hayas informado Que te hayas entretenido Y que te hayan gustado muchísimo Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por ser unos fans Tan 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 buenos Y ser una comunidad hermosa Los quiero un chingo Suscríbanse Denle a la campanita Denle like Compartan Y también suscríbanse A mi Twitch A mi Twitter Y a mi Instagram Como no Los amo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!